a lo mejor la rompió el cabrón con la escopeta este es todo más arrogante vida dale dale yo vigilo mira hay que ir más para allá donde están estos dos están para allá y yo mate a uno que estaba matando arrogante se volvió con arrogante y lo cogí de espalda y lo escribí no hubiese muerto necesito revivir a uno más jajaja pero esta fue culpa de de decir vos a la donde? vamos aquí estamos aquí llegando lento si tú estás atrás de mí mira puñeta Toma cabrón toma Toma cárte cabrón o a la gran puta Katy quieto ahora yo no voy aquí va 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 Katy quieto